Muy, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, mis amigas y mis amigos. Yo por aquí, en Gámeza. Sí, aquí estamos. Estamos en el año 1585. Eso fue ayer, 1585. Bueno, no es ni tan... Bueno, yo soy tal vez más. Estoy por acá en esta noche. Hoy es Jueves Santo. Ando visitando monumentos. El Señor Dios me ha dado la vida. ¿Y por qué no visitarlo? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, escucho yo por allá a la gente que está en la tienda echando cerveza? Están en todo su derecho. Estamos en un país grande y libre. Pero deberían de tener respeto. El respeto es lo más digno que puede tener. Por acá estoy. Y me voy a dirigir a donde está nuestro amo santísimo. Él. El que me da la vida. El que me da los recursos para yo andar por donde ando. Bueno, gracias a los colombianos, ¿no? Que pagan puntualmente los impuestos. Pues a ellos mi agradecimiento porque estoy aquí esta noche. Mis amigas y mis amigos. Yo siempre agradecido y bendecido por el dador de la vida. Y por lo que veo, aquí también hubo bendición hoy. Veo que hay bastante humedad. Quiere decir que aquí también llovió. Qué bueno. Y en jueves santo. Y máximo en estos pueblos donde la resequedad está muy marcada. Bueno. Ya sabrán ustedes por donde más he ido. Y por donde más voy a ir. Tengo la noche para hacerlo. ¿Cuántas noches he vivido? Las que Dios me ha dado. ¿Por qué no dedicarle unos minutos a nuestro Dios? El Dios de los católicos, ¿no? 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 ¿Por qué no dedicarle unos minutos a nuestro Dios? Gracias. 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 Amén.